Hoy os presentamos el unboxing de este nuevo Synology, el DS420J, un servidor NAS de gama de entrada de 4 bahías. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo unboxing de Cloudea.com en el cual vamos a sacar de la caja este Synology DS420J, un servidor NAS que cuenta con un procesador RTD 1296 con 4 núcleos y una velocidad de 1,4 GHz. Este servidor NAS además cuenta con una memoria RAM de 1 GB, cuenta con una de las características más especiales, un consumo muy bajo gracias a su procesador que nos va a permitir trabajar funcionalmente, de forma perfecta con todos los servicios de almacenamiento en red, nube privada, etcétera, etcétera, pero que va a mantener nuestro servidor NAS con unas necesidades de potencia de tan solo 7,8 vatios en stand-by y un máximo de 21 vatios en plena operación. Este servidor NAS que además podemos ver muy bien protegido en su frontal con su embalaje perfecto, por cierto, el cual vamos a tener que retirar si queremos encender nuestro servidor NAS, ya que toda esta parte frontal cuenta con rejillas para la refrigeración de los discos duros, gracias a estos dos ventiladores de 8 cm y en el frontal, aquí detrás de la pegatina, encontramos el botón de encendido, todos los LEDs de operación. En el lateral, algo muy interesante, el logotipo de Synology, por supuesto, este equipo terminado en metal y con una rejilla para extraer el aire caliente y en la parte trasera encontramos algo muy interesante como estos tornillos de mano que podemos desatornillar perfectamente, retirando todo esto podemos extraer nuestras bandejas de forma segura para realizar la instalación de los discos duros utilizando tornillos. Por supuesto, este servidor NAS cuenta con una conexión de corriente que nos va a ofrecer unos consumos muy bajos, conexión de red RJ45 y doble USB 3.0 trasero para conectar diferentes dispositivos compatibles como discos duros externos, etcétera, etcétera. Y además tenemos nuestro botón de reset para que en caso que algo no funcione correctamente podamos reiniciar nuestro servidor. En cuanto a los accesorios, podemos encontrar nuestra fuente de alimentación, los tornillos necesarios para los discos duros y además un cable RJ45 Gigabit LAN. Aparte, también podemos encontrar una pequeña guía de instalación con todos los detalles necesarios, cable de corriente para conectar nuestra fuente de alimentación a la pared. Bueno, y hasta aquí este unboxing del Synology DS420J, un servidor NAS ideal para entornos que necesitan un almacenamiento conectado en red con un rendimiento sin grandes exigencias y que además nos va a permitir tener una nube privada, copias de seguridad y muchos servicios que podemos tener gracias a los servidores NAS Synology. Por supuesto, como siempre podéis entrar en cloudea.com y acceder a toda la gama de servidores NAS Synology ya que somos los distribuidores oficiales para España.